Yo no sé lo que es Papito me va a matar Con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento No está mal diciendo a mí Dices que me quieres Sé que no puedes ser Pero cuando te besas Te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces Me vas a enloquecer Las cosas que me pasan No las puedo comprender Papito me va a matar Con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento No está mal diciendo a mí Pero cuando me besas Me renace la fe En el momento Que tú no quieres querer Tu presencia desorienta Y me hace enloquecer Aunque sé que no exista Yo no puedo ganar mi poder Yo no sé I don't know I don't know I don't know Si yo le pido un besito Y te digo pa' que I love you Que tú me rompas el corazón Y que tú eres mi bombón Aunque yo como chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me pum 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 Te llevo a Panamá Y te digo así Te voy a llevar a Brasil Mañana vamos pa' Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico Basta la bomba Ay, pa, 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 pa Y elрипu no va a ser Aca traje mis granjeros Y el amor Yнова Le pase a sus Aca traje mis granjeros Y el amor El nosso aleatía Porque no es el enveño que está Venga, vámonos Ale есть 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 es que yo a ti te amo y nos vuelve a Martíñita y nos vamos a vacilar a los hombres a todos y nos vamos a José a la casa que yo y con José en que yo te adoro tú eres mi tesoro ¡Colombia! 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 ¡Colombia!